Y los va a esperar tarjeta en mano a todos Aquí hay que estar atento porque varias amarillas va a mostrar Te digo pero al final Urazaña ha amonestado Al final se jugó muy poquito De los 5 minutos que adicionó Más allá que se llegó al 97 Si se habrán jugado 2, 2 minutos y medio Y estos son los tipos de circunstancias Cuidado, cuidado, cuidado porque está la policía El tipo de circunstancias que tienen que saber manejar Los árbitros Porque después El equipo que tenga ventaja y que quiera cerrar el partido Hará lo que entienda que tiene que hacer Ahora Ahora Blooming tiene que pensar El árbitro tiene que 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 llevar las cosas De la manera más correcta posible Y Blooming tiene que pensar Que ya está Que perdió 3 puntos Pero que no puede perder jugadores para los próximos encuentros Lo propio Wilstermann Ya ganó Ya está Hay que abandonar la cancha Ir a celebrar de un lado Ir a sufrir del otro Y ya está El partido concluyó con Julián Velázquez como figura Con Vladimir Castellón como el goleador Y con Wilstermann sumando 3 puntos Entre Velázquez y Gastón Y go sport El partido concluyó con Julián Velázquez El partido concluyó con Julián Velázquez